Se los habíamos dicho al inicio, Edui21, la organización que juntó a técnicos y profesionales de la educación y que comenzó a funcionar en 2017, anunció días atrás el final de su participación pública en el debate educativo. La decisión fue comunicada a través de una carta donde hicieron valoraciones positivas y de las otras respecto al proceso de transformación educativa que lleva adelante el gobierno. Entre las críticas cuestionaron, por ejemplo, el presupuesto establecido y la gestión del cambio en la transformación educativa. Vamos a estar profundizando sobre este tema con el ahora ex presidente de Edui21, Juan Pedro Mir, a quien recibimos aquí en el estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, bienvenido, gracias por la invitación. Bienvenido y felicidades. Felicidades, felicidades. Bueno, ¿por qué se da en este momento el cierre de Edui21? Es una pregunta que ya han explicado vos mismo en alguna otra entrevista, pero creo que vale arrancar por ahí. Los fines de año son buenos para cerrar cosas, entre otras cosas hacer cierres de ciclos que nosotros después de la ronda que hicimos de visita a los partidos políticos y al propio presidente de la república, vimos que uno de los objetivos que era poder ser puente, poder generar un espacio para acuerdos multipartidarios sobre educación, no había condiciones para que se desarrollara. Entonces vimos que el objetivo por el cual nació Edui21, que fue básicamente apoyar a los procesos de transformación, generar masa crítica, desarrollar actividades en el conjunto del país. Edui21 promovió el acuerdo multipartidario, pero aparte generó un libro abierto donde hay propuestas que, como organización social, entendíamos que podían ser parte de un proceso de transformación. Y uno de los ejes permanentes era tratar de tender puentes para lo que nosotros lo decimos en la carta, lo hemos dicho siempre, para que haya políticas de largo aliento en Uruguay, para que haya políticas de Estado que reconozcan la necesidad de ese cambio y que se pueda concretar, se necesitan grandes acuerdos. Acuerdos sociales, sobre todo acuerdos políticos y acuerdos económicos, blindajes económicos. Y bueno, veíamos que eso no se estaba procesando y veíamos que nuestra incidencia se estaba agotando, entonces decidimos cerrar esta etapa y bueno, cada uno de nosotros continuará por distintos espacios. Pero hay que leer entonces esta explicación, Edui21 se crea entonces para generar masa crítica a propósito del debate y para tender puentes y ahora ven que los puentes no se están pudiendo tender, entonces fracasó Edui21 en sus cometidos. En ese sentido, sí, claro, en ese sentido sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido, Edui, en la evaluación que hacemos nosotros, hay cosas que logramos, que creemos que nos sentimos contentos con ello, el haber generado todo un movimiento ciudadano durante 2017, 2018, 2019, impulsar el debate educativo. Hoy por hoy, ningún actor afirma que Uruguay autocomplacientemente está en un lugar destacado desde el punto de vista educativo, ¿no? Todos los actores políticos, sociales, culturales, se dan cuenta que Uruguay tiene una crisis estructural en el sistema educativo como tal. Y bueno, creemos que Edui21 fue parte del proceso por el cual se reconoció el problema y se empezaron a discutir algunos de los elementos. Si vos me decís, fracasaron, sí, quizá no tuvimos la suficientemente fuerza, quizá. En Uruguay, hoy en Uruguay, como quizá en gran parte de América Latina y en gran parte del sistema político mundial, el construir puentes para lograr acuerdos de políticas nacionales está siendo más difícil que en otras épocas, ¿no? No solo en Uruguay, pero sí en Uruguay. Pero ahí se da la particularidad que ya hemos hablado en otras oportunidades de que algunos integrantes, en algunos casos bastante notorios, de Edui21, pasaron a ser parte del gobierno de la educación concretamente, y también del gobierno, si pensamos en el Ministerio de Educación y Cultura. La ANEP. Entonces, por eso, el gobierno de la educación y que hablar la ANEP, ¿qué pasó entonces? ¿Esos actores que arrancaron en Uruguay21 y estaban, entre otras cosas, buscando que se tendiera puentes con el sistema político, una vez que pasaron al otro lado, ¿no sirvieron como nexos para ese diálogo? No, yo no voy a abrir ese juicio de opinión sobre los colegas para nada, ¿no? Creo que cada uno también es uno, como se dice vulgarmente, perdón, en el lugar común, uno y sus circunstancias. Una cosa es estar dirigiendo la ANEP y dirigiendo la ANEP y el MEC, y otra cosa es estar fuera y formar parte de una organización civil. Lo que creemos, sí, y en esto le tocan prendas, y lo decimos con el máximo respeto y hasta cariño a gran parte de los integrantes, que formaron parte, que creemos que el sistema político, entre los que están tanto Robert como Pablo, pero por supuesto el sistema político de partidos en general, el sistema político de la oposición y del gobierno, y gran parte del sistema social no está interesado en lograr acuerdos a largo plazo en educación. Creemos que eso es un problema que, por ejemplo, se puede visualizar recientemente la comisión, hay una comisión parlamentaria que se llama Comisión del Futuro, que fue a ver lo que pasa en Finlandia, lo que pasa en Suecia, fueron integrantes de todos los partidos y de organizaciones sociales. Y cuando ellos volvieron y escribieron, dijeron, bueno, la clave del éxito acá fue que hubo acuerdos a 40 años. Entonces vos, por un lado, tenés un sistema político que reconoce en determinados espacios que esos acuerdos son fundamentales, pero por propias dinámicas lógicas, por otro lado, se está mirando más en las situaciones que pueden ser resueltas de acá al 2024, y se puede ver en la eventual, profundizar en las eventuales disidencias, que en acuerdos. Eso corresponde al sistema político, pero también corresponde a actores sociales que muchos de ellos tampoco han sido muy contestes a construir acuerdos. Entonces, es un problema para la educación nacional. El trayecto de hoy 21 estuvo marcado también por superar tensiones. A lo largo de los años le han caído críticas, incluso también desde algunos sectores políticos, de alinearlos con otros sectores políticos, y siempre han salido a desmentirlo, han abordado esas tensiones de manera favorable para seguir con su compromiso con brindar aportes al país a nivel educativo. ¿Por qué justamente lo dejan de hacer ahora, si han convivido con tensiones en el pasado, justo cuando se encamina una transformación educativa que necesita de elementos conciliadores, justamente para aliviar estas tensiones que hoy están complicando el panorama? Es buenísima la pregunta. En Uruguay, quien no esté dispuesto... En Uruguay, creo que en cualquier parte del mundo, quien no esté dispuesto en la vida pública a enfrentar tensiones y discutir, no puede ocupar, no puede pararse a dar parte del trabajo en la vida pública. Entonces, esas tensiones que tú decías formaron parte de nuestra marca de origen. En un principio se nos acusaba de ser contra el gobierno de turno, ahora se nos dice de estar en contra del gobierno actual. Bueno, es como cuando ustedes, en situaciones informales, que le pegan a diestra y siniestra, y bueno, dicen, bueno, tan mal no estoy, porque si me pegan a diestra y siniestra, significa que mi público es plural. Pero lo que pasa es que también todo tiene un tiempo. Entonces, y una cosa que creo que yo quiero destacar de lo que estamos haciendo, es que el hecho de reconocer que los objetivos que teníamos para esa construcción de acuerdos, no vemos que lo podamos sumar, es poner un punto y habilitar a que vengan otros actores. Porque también todo tiene un proceso y un desgaste, y un desgaste, todo tiene un proceso y una efectividad. Y en el presente seguir 15, 20 personas agregando y volviendo muchas veces a hablar sobre los mismos temas. Nosotros, desde que se instauró el gobierno, hemos hablado de los temas de pandemia, en el momento de la votación de la LUC, señalamos algunos temas, algunos con los cuales estuvimos de acuerdo, por ejemplo, el hecho de que el Ministerio de Educación y Cultura tuviera un eje importante en las políticas nacionales, eso incluso está en el libro abierto, señalamos temas que no estamos a favor, por ejemplo, que los docentes no participen en las direcciones educativas, direcciones sectoriales. Señalamos permanentemente el gran problema del presupuesto, porque si dinero no se va a lograr transformación educativa, no se logra transformación educativa, y ahí es cuando hicimos mención a la gestión del cambio, que tiene que ver en parte con esto. ¿Y en qué momento se plantearon a nivel de grupo marcar un mojón en el horizonte temporal y decir, ok, vamos a evaluar cómo estamos en tal año, en tal mes, y si la reflexión no me sigue, lo bajamos? Hubo dos momentos, uno fue cuando se terminaron las elecciones pasadas, que decimos, bueno, se abre un abanico, vamos a ver de qué manera podemos incidir, y el momento que vimos es después, en el 2022, cuando hicimos la recorrida por los distintos partidos y con el Presidente de la República, donde planteamos alguna serie de ideas que tenían que ver con el incremento presupuestal, que tenían que ver con el fortalecimiento de los centros, que tenían que ver con los puntos concretos que están en los documentos, y no vimos ningún clima de acuerdo, salvo la honrosa excepción del Presidente del Partido Nacional, y yo no soy del Partido Nacional, después no vimos en ningún momento un clima. Era tal el nivel de crispación sobre el debate educativo que Tirios y Trojanos planteaban, no, mira, no es el momento para buscarse una mesa de acuerdo. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, y a fin de año, con el 2022, cerramos. ¿Qué lectura hacen a propósito del uso político que se hace o que se pudo haber hecho de UDI 21? Porque, digamos, es parte importante del tema, ¿no? Porque esto no es una tecnocracia, si no hubiese habido mucho menos problemas para avanzar en alguno de los temas que ustedes planteaban. Pero lo pienso en los tiempos. UDI 21 surge en 2017, o sea, dos años previos a la campaña o al año electoral de 2019, forma parte importante de ese relato de crisis en la educación, donde si bien podía atravesar a todos los partidos, y de hecho estaba integrado por todos los partidos, había un señalamiento grande a lo que eran los últimos gobiernos del Frente Amplio. De hecho, quienes integraban o quienes podían ser asociados a fines a la izquierda de parte de UDI 21, habían salido de ese gobierno, es tu caso claramente. Hubo, el Partido Independiente, por ejemplo, integró todo el libro abierto a su propuesta electoral, y los otros tenían el componente de que tenían técnicos, el caso Robert Silva, el caso Adriana Diximuño, el caso Pablo da Silva, era que estaban trabajando allí y pertenecían a UDI 21, ¿no? Pasa la elección. Es verdad, ustedes mantienen como UDI 21 algunos cuestionamientos al nuevo gobierno, pero ahora cuando estamos a punto de empezar, como dice Ana, la transformación educativa en términos concretos, más allá de los documentos, y cuando se viene el nuevo ciclo electoral, UDI 21 deja de estar como un testigo de hacia dónde mirar en el debate educativo. Entonces, aquello que tuvo el gobierno del Frente Amplio con lo que discutir y que era realmente un actor que lo interpelaba mucho porque estaba más blindado que algún actor en concreto de suspicacias políticas, ahora no va a estar en la próxima campaña electoral para señalar al actual gobierno. O sí, o habrá otros actores. En Uruguay tenemos una particular relación con los actores sociales y los actores políticos. Todo ocupa un terreno político-electoral a tal punto que, diga lo que diga quien diga, tiene que ver con un efecto como si fuera un juego de billar, favoreciendo a tirios y troyanos. Pasa con las cámaras empresariales, pasa con el PIT-CNT, pasa con la Federación de Ayuda de Vivienda, con FUCBAN, pasa con la Asociación de Padres, pasa con las iglesias. Entonces, en Uruguay todo parecería, o una parte del debate, parecería que pasa por que todo centralice en la partidocracia. Nosotros lo que entendemos es que no hubo un cálculo para ver con el próximo acto electoral. Lo que hubo un cálculo fue, en este proceso, aportamos A, B y C, tenemos en el déficit C, D, C, E, F, entonces, estoy de vacaciones, no me pidan que repita la B y C. Ojo con el maestro, ¿eh? No, 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 no. No salen sin TV después. Pero esos puntos no estaban puestos arriba de la mesa. Es interesante lo que vos planteas. Sería importante, importante, seguir con la vara alta, tanto sea cada uno en forma personal, como los distintos colectivos, seguir de cerca qué logra este gobierno y qué no logra este gobierno. Al respecto, nosotros no nos duelen prendas a la hora de ser, de haber sido constantemente indicadores de temas que desde el comienzo del gobierno nosotros veíamos como luces amarillas. Uno de ellos fue el presupuesto, otro de ellos fue el desarrollo del clima de no negociación con los sindicatos y con los actores técnicos, con las ATD. Otro tema fue la necesidad de crear instancias que vayan más allá de la mera elaboración de planes y programas para la transformación educativa. Hemos sido claros y se lo dijimos con el máximo respeto y fraternidad del presidente, se tienen que generar mecanismos políticos de acuerdo, se tienen que generar porque esto es, ninguna transformación educativa es de un periodo para otro, entonces eso queda y quedaremos después los actores en forma individual señalando esto que tú señalás, tanto sea para señalar lo que no se hace, pero también Nicolás para señalar necesidades de lo que hay que hacer que es gigantesco porque la transformación educativa o el cambio educativo que uno prevé toca parte de los problemas estructurales del sistema pero otros no los toca y las luces siguen siendo entre rojas y amarillas en muchos datos. Ahora, recién decías que la transformación educativa no se da de un gobierno para otro y necesita justamente una visión más a largo plazo de política estatal, pero en realidad ¿hace cuántos gobiernos venimos escuchando que existe la voluntad para querer cambiar, que se activan tímidos mecanismos para empezar a transformar y después se derrumban, quedan la nada? ¿No te parece que también llega el momento de poner primero y decir bueno, esto hay que hacerlo porque si no el primer paso no se termina de concretar nunca? Sí, la tradición en políticas educativas desde el 85 para acá ha sido de iniciar algunos cambios, algunos de ellos muy importantes por todas las administraciones sobre todo la primera de Sanguinetti la segunda de Sanguinetti que fueron las dos administraciones que apretaron el acelerador en las transformaciones ahí estamos hablando de los RAIF en la primera y de la reforma educativa de la reforma de Rama que es principalmente en ese punto que los SERPs y el tiempo pedagógico extendido y la extensión de inicial a cuatro años ahí está esos fueron momentos importantes después en el gobierno en los 15 años del gobierno del Frente Amplio hubo cambios y avances muy importantes algunos de ellos son históricos la transformación por ejemplo la creación de la UTEC la creación del Plan Ceibal la extensión de la educación a tres años no es que Uruguay se haya mantenido inamovible el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se creó por la Ley de Educación creo que ha habido lo que no ha tenido Uruguay en estos años estos largos años es una mirada global y una transformación estructural mirando a 20 o 30 años para adelante por supuesto que siempre hay que empezar pero lo que pasa es que por ejemplo poner el énfasis en determinados puntos que Uruguay ya debería poner nosotros tenemos un 25% de niños en situación de extrema pobreza pensar seguir pensando como estamos pensando las políticas educativas separadas de las políticas sociales y territoriales es algo que Uruguay no puede sostener más muchachos no puede sostener más la segmentación del sistema educativo tal cual existe hoy donde si bien hay un solo ente pero hay realidades totalmente diferentes en educación inicial educación primaria educación secundaria enseñanza técnica donde no hay una política nacional de inclusión educativa donde el plan se igual le ha llevado decenas de años golpear la puerta y rozar la entrada al sistema educativo donde todavía tenemos porcentajes altísimos de docentes porque hablamos de la de la de la universalidad de convertir la enseñanza universitaria en la formación docente tenemos más de un 30% de trabajadores de profesores de enseñanza media no egresados y en la UTU el porcentaje es muchísimo mayor entonces creo que esos temas que hacen tenemos solo el 20% de la matrícula de educación primaria en tiempo extendido o sea tenemos un 80% de los niños que cada vez son menos en un formato de escuela capaz que era bueno en la década del 70 y por otro lado tenemos una separación cada vez más grande entre aquellos sectores que pueden acceder a una educación de más tiempo con una segunda lengua que está en procesos de reconversión y alineación a la necesidad del siglo XXI y los sectores populares que están quedando por fuera de ello entonces cada uno de los indicadores no quiero ser pesado y cortenme por favor cada uno de los indicadores nos tendría que llamar la atención hubo dos pruebas que se hicieron en el periodo anterior que fueron las pruebas de la UNESCO que nadie puede decir que son del gran capital aliadas con el FMI son pruebas de la UNESCO se ríe batalla porque pero he escuchado muchas veces y estoy seguro que puedo encontrar alguna declaración donde linké en eso claro ahí va pero estas pruebas CERCE y TERCE que fueron evaluadas en un momento donde el Uruguay tuvo cambio curricular mayor cantidad de presupuesto una fue en el 2015 y la otra fue en el 2007 mostraba que desde el 2007 al 2015 los aprendizajes habían bajado entonces el tema es complejo y el tema es más complejo porque no es repartida en forma repartida igual complejo el tema es más complejo en los sectores populares que de no hacer estas transformaciones de más tiempo pedagógico de fortalecimiento de una segunda lengua de profesionalización de los equipos docentes de apoyo a los equipos educativos con equipos multidisciplinarios que puedan trabajar en familias en localidades si no se hace eso lo vamos a pagar en 10, 15 años cuando nuestros hijos queden entre otras cosas por fuera de la sociedad que se viene arriba me surge una pregunta a propósito de eso hablábamos de algo parecido con Pablo Cayota hace algunos días el diagnóstico que hacen desde U21 es parecido también al que hacía el propio Cayota es hay un cambio que está bien orientado en sus lineamientos generales hay un problema presupuestal y hay un problema de gestión del cambio ese problema de gestión del cambio en la medida de que está bien orientado en sus lineamientos quiere decir que bueno va a haber chiquilines o generaciones el año que viene el siguiente que lo van a estar pagando pero en determinado momento esto se va a arreglar porque la visión está bien orientada o en la medida de que va a faltar presupuesto y que está mal parido desde la gestión del cambio en realidad va a quedar en los papeles y nunca se va a poder llevar al aula hay puntos donde uno dice que el Uruguay tendría que generar determinadas transformaciones desde nuestro humilde punto de vista transformaciones en la estructura del sistema porque es como querer tener una carretera de dos vías y te aumenta el parque automotor en forma gigantesca tarde o temprano vas a tener el crecimiento de colisiones capaz que podés bituminizar la carretera señalizar pero el tema es que hay un problema de diseño del sistema educativo que necesariamente hay que llamar la atención en algo de eso aparece en el libro abierto por ejemplo la separación que hace Uruguay entre educación y cuidados hasta presupuestalmente Uruguay tiene un serio problema serio problema en la inclusión de todos los niños y todos los jóvenes en el sistema educativo para eso Uruguay necesariamente va a tener que bajar la cantidad de niños por aula va a tener que formar a los docentes va a tener que tener algo que parecía muy interesante por un lado uno ve en el marco curricular nacional una postura que apuesta a la inclusión pero después vos ves en el aterrizaje en los programas una cantidad de contenidos increíble que yo no sé cómo se va a hacer para machear lo que se dice en el documento A con lo que se dice en el documento B después la articulación entre las instituciones como yo les decía hoy primaria es un mundo inicial es un mundo que muchas veces estando dentro de la propia dirección no dialoga entre sí entonces esa articulación esa forma de vincularse a las instituciones educativas va a tener que modificarse donde haya más colaboración de actores por ejemplo que puede ser el sistema nacional integrado de salud los municipios articulando en territorio que es uno de los caminos necesarios para generar esta transformación si vos me decís Juan Pedro es una cuestión de tiempo yo creo que no solo es una cuestión de tiempo entre otras cosas porque ahí aparece la voz de las ATD y la voz de los sindicatos si no se genera un espacio de negociación con acuerdos lo que se genera hoy se puede borrar mañana volviendo a estos intentos fallidos que se lograron que se intentaron hacer a lo largo de las últimas dos décadas tal vez ¿qué rol juegan acá los sindicatos? porque aparentemente parecen ser el denominador común que manifiesta de manera sistemática cierta resistencia a concretar avances ¿para ti son responsables de no poder instalar una transformación? No el responsable primero es el sistema político los sindicatos cumplen una función que es la función de defender lo que ellos entienden como son los derechos y la seguridad laboral de sus trabajadores y en Uruguay los sindicatos tienen una interesante visión sobre la educación yo no pondría jamás el acento que son los responsables de la tranca en el sistema educativo no lo fueron durante el gobierno del Frente Amplio no lo son ahora lo que pasa sí es que quizá hablar de sindicatos se habla de una generalización el sindicato más extendido es el sindicato de primaria por ejemplo es el que tiene mayor tasa de afiliación entonces tradicionalmente la FUNTEP ha tenido una actitud muy abierta de negociación y de articulación con todos los gobiernos no ha sido quizá sean hoy otros sindicatos los que están marcando la agenda y la presencia pero no ha sido la postura tradicional donde desde que tengo memoria la FUNTEP sabe que en cualquier conflicto educativo los que pierden primero son los chiquilines y los maestros que son los que sufren los descuentos pero eso no le ha quitado la FUNTEP ser un actor protagonista de la defensa de los intereses de sus trabajadores yo no visualizo en los sindicatos sí creo que hay un proceso donde de mutuo ninguneo el gobierno ningunea a los sindicatos particularmente a algunos de ellos y los sindicatos muchas veces ningunean al gobierno y eso ha sido en este periodo concreto un problema de comunicación grave y retomando digamos la disilusión de EDU21 me gustaría saber si te sentís decepcionado en cierta medida por la comunidad incluyendo aquí a los ciudadanos al sistema político a los sindicatos de que no hayan podido saber aprovechar la herramienta de lo que significaba su trabajo no decepcionado por nadie y mucho menos andar señalando responsabilidades afuera creo que si no se lograron cosas somos todos grandes y quizás nosotros tendríamos que haber podríamos haber hecho otras cosas pero no no hay lugar para la decepción porque aparte de los actores políticos que son los que tienen que gobernar y los actores sociales que tienen que actuar no no nivel de decepción yo no creo sí que es un nivel de aprendizaje y es un nivel de aprendizaje porque el Uruguay necesariamente se sigue debiendo una transformación estructural ahora 2030 va a pedir un segundo 2030 va a haber 100.000 estudiantes menos en el sistema educativo formal si hoy si hoy hay problemas para elegir horas cuando en el 2030 haya 100.000 estudiantes menos o sea una octava parte menos un séptimo menos de estudiantes son fuentes de trabajo directa mientras haber más gente titulada más docentes entonces esa mirada sobre el Uruguay que demográficamente pierde niños y pierde adolescentes que tiene gran injusticia a la hora de distribuir conocimientos esa mirada es una mirada que no solo no se puede perder sino que nos convoca a seguir trabajando más adelante si no recuerdo mal creo que fue de U21 sacó un documento diciendo bueno esa realidad demográfica que si va a dar se puede aprovechar como una oportunidad o sea vos tenés esas horas en vez de reducir también las horas conforme se reduce la matrícula generás horas de coordinación o instancias para que haya mayores acompañamientos exactamente ese es el sí pero depende también a nivel del gobierno si no viene un gobierno y te dice te baja la cantidad de niños bajo la cantidad presupuestal entonces también es un debate político me queda una que está muy atada a lo que te planteaba Analia vos fuiste director de educación en el gobierno ocho meses ocho meses bueno sí ocho meses porque no te fue bien la historia no la vamos a repetir ahora no es necesario está bien consignarlo porque después volviste tu siguiente resurrección ya fue desde el ámbito político sino más del técnico con Edu21 y el resultado lo acabas de plantear tampoco fue el que se esperaba no se lograron tender los puentes que ustedes estaban buscando que se dieran ¿cuál es tu próxima resurrección? resurrección ¿y qué te hace sentir eso? probaste por el lado de la política probaste por el lado de un think tank que tenía cierto blindaje de miradas políticas que eso iba a ayudar a generar el puente que al final no se terminó logrando bueno ¿qué estado de situación te deja a vos como un militante por los temas de educación? no no creo que esto sea personalizable en lo que es personal digo porque sos un testigo muy gráfico del trancazo que tenemos porque lo probaste por el lado de la política lo probaste por el lado y se pueden mencionar otros nombres que están en la misma situación que vos yo creo que hay que seguir tanto sea desde el área social como desde el área técnico y profesional la resurrección no la hace todos los días cuando por suerte tiene un montón de espacios de trabajo donde colabora donde sigue desarrollando esas propuestas y a nivel a nivel social hoy por hoy la verdad que es un paso que no público no estoy planteándome pero sí creo que investigando trabajando generando documentos terminando procesos de formación esa es la forma en que yo me veo y sobre todo siendo tanto en el concepto como en la forma una persona que tiende puentes ese ha sido mi permanente yo nunca he sido un hombre que dinamita puentes en ninguna área y seguir teniendo puentes en educación y hay cosas que lo van a acompañar a uno siempre pero hablabas de que quizás sea bueno que vengan otros actores a ocupar el espacio que ahora va a dejar abierto Edu y 21 ¿estás pensando en algo concreto? no, no creo por ejemplo que hay actores que deben ser escuchados y deben ser claramente deberían ser escuchados y tomar protagonismo como por ejemplo la asociación de familiares de padres de la educación pública creo que hay actores que desde la docencia que deben tomar la palabra Uruguay se debería un trabajo de colegiatura de la educación de la docencia así como tenemos colegio médico colegio de abogados sería necesario en Uruguay el desarrollo de una mirada de una colegiatura que establezca niveles éticos y establezca un marco para esa profesión tan importante como es la profesión docente que se genere un espacio de transformación también en lo político que se puedan generar aportes para los próximos caminos ya estamos fuera de hora pero me gustaría hacer una pregunta última como para sintetizar esta entrevista ¿cuánto pierde o en definitiva qué es lo que pierde Uruguay sin Edu 21? creo que yo no sé si Uruguay pierde mucho lo que Uruguay lo que se pierde es un espacio porque aparte tampoco vamos a dramatizar nosotros lo vivimos como un momento cerrado ojalá el Uruguay encuentre en actores que siempre han planteado temas educativos no desde visiones político-partidarias o políticos vinculados a instancias corporativas de poder como las cámaras empresariales los sindicatos esos espacios se puedan fortalecer yo no sé cuánto pierde Uruguay creo que sería bueno no perder el espacio de encuentro sin reclamos corporativos puntuales eso es lo que me parece que es importante Juan Pedro Mir ahora ex presidente de Edu 21 muchísimas gracias por estos minutos muchas gracias muy amable nosotros hacemos un